Sin duda alguna, el tema energético es tema que nos interesa a todas las personas, estemos en el continente que estemos. Pero en esta ocasión, los más afectados actualmente son los habitantes del continente europeo. Pero si al escuchar este informe, vives en Europa, preocúpate. Lo que está ocurriendo en el viejo continente va camino a ser histórico. Terrible, pero histórico. ¿Qué pensarías si te dijera que los suministros de emergencia de gas natural en el viejo continente ya se encuentran por debajo del 65%? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Cuando hablamos de la crisis en Europa, hablamos de números. Y es que realmente no queremos amargarle la jornada a Emmanuel Macron. Pero, ¿sabrá el presidente francés que las cantidades que su país almacena en reservas gasíferas cayeron al 50%? Asimismo, señores, una caída a la mitad. Pero esto no queda solo en Francia. Y es que, de acuerdo con datos oficiales, para este mes, los depósitos de gas de la Unión Europea se encontraban ocupados en un 64,81%, un total de 70.000 millones de metros cúbicos. Sin duda alguna, Europa se encuentra en una situación muy delicada sin el gas de Rusia. Ya les alertábamos de la compleja situación de Francia, al tiempo que Hungría y Letonia se desplomaron al 51,45% y 40,83% respectivamente. Un análisis de Gas Infrastructure Europe pronosticó lo siguiente. Las existencias en almacenamiento subterráneo de gas descenderán a 40.000 millones de metros cúbicos este invierno. Se trata de una reducción de 8% con respecto al promedio de los últimos cinco años. Sin duda alguna, un pronóstico terrible para el viejo continente. Y es que el principal motivo de esta declinación es el boicot lanzado el año pasado por la Unión Europea contra el gas ruso en respuesta a la situación en Europa del Este que ha resultado catastrófica para los ciudadanos y empresarios de la Unión Europea. Las sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia han desfavorecido más a los países de Europa que a Rusia. Y es que de acuerdo con el informe presentado por una asociación encargada de nuclear a operadores europeos de hidrocarburo, los suministros de emergencia de gas natural ya se encuentran por debajo del 65%. Indican también que la medida antirrusa de la Unión Europea ha resultado en un tiro en el pie, ya que pese a que ha reducido el consumo de las industrias durante el invierno y ha obligado a pagar cifras astronómicas a los ciudadanos por sus cuentas de energía, los niveles de almacenamiento de gas se siguen encontrando bajos. Estas sanciones han obligado al continente a reducir su consumo durante el invierno y pagar cifras astronómicas por sus cuentas de energía. Sin duda alguna, el pueblo europeo está sufriendo las decisiones de un grupo de personas que no piensan en los pueblos anteponiendo sus intereses particulares. ¿Y quién sale ganando en todo este conflicto? Sin duda alguna, el gobierno de Washington, que ha doblado la cantidad de gas natural licuado que exporta a la Unión Europea y ha pasado de representar el 7% de las importaciones en 2021 a un 15,2% en el tercer trimestre de 2022. Es evidente que Europa busca desesperada una solución momentánea para su dependencia con Rusia. Los países de Europa rezan por que los niveles de almacenamiento sean suficientes para impedir que se disparen los precios del gas nuevamente en caso de que en marzo regresen las bajas temperaturas a la región. Evidentemente Europa se encuentra al borde de la crisis energética y es que Rusia era proveedora del 40% del consumo de gas de los países del bloque, pero la situación se agravó cuando Bruselas puso tope al precio del gas ruso. La Unión Europea acordó imponer un límite al precio del gas en el marco de un mecanismo de corrección del mercado, declaró la ministra de Medio Ambiente, Energía y Emprendimiento de Malta, Miriam Dali. A pesar de que nueve miembros del bloque votaron en contra de la iniciativa, esta fue aprobada con una mayoría. El mandatario ruso al comentar la idea de restringir los precios de los agentes energéticos rusos, declaró que su país no suministrará nada al exterior si eso contradice sus intereses. De igual manera, exclamó que Moscú exigirá que el pago de su hidrocarburo sea en rublos y no en euros, al tiempo que rechazó venderlo al precio impuesto por Europa. Por su parte, el embajador para Misiones Especiales del Ministerio de Exteriores de Rusia, Yuri Sentyubrim, declaró que el establecimiento de un límite al precio del gas importado, se contradice con las leyes del mercado y acabará por desestabilizarlo. Los esfuerzos de conservación de estos países se someten a las temperaturas normales y las importaciones de energía de países distintos de Rusia, como el gas natural licuado de su aliado de Washington, el cual tiene un elevado costo para los pueblos de Europa. Incertidumbre y volatilidad. Estas son las dos principales conclusiones de Naturgy. La empresa líder en servicio eléctrico y de gas en Europa, las cuales fueron ofrecidas por su presidente Francisco Reines en la rueda de prensa posterior a los resultados anuales pertenecientes a 2022, en los que obtuvo beneficios históricos debido a la actividad comercial y a la venta de gas. El precio del gas se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para todas las economías mundiales, como resultado del conflicto en Europa, y es que ahora Rusia, que era uno de los principales exportadores a Europa, decidió cerrar el grifo por las sanciones impuestas. Esto ha tensionado los precios y las relaciones, puesto que Alemania, Holanda y el resto de países centroeuropeos se nutrían del Kremlin, energéticamente hablando. Es que sin duda alguna la Unión Europea creyó haber agarrado al toro por los cuernos, bueno, en este caso al oso, pero la realidad ha resultado muy distinta. En noviembre, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete de medidas de emergencia ante la subida de los precios de la energía y que incluía la plataforma de compra centralizada de gas para mejorar la capacidad de negociación de la Unión Europea. China se ha convertido también en un latente peligro como posible variable para que el gas vuelva a subir. El gigante asiático ha vivido un confinamiento extraordinariamente largo y su actividad se ha visto resentida. China comienza a recobrar vida desde hace semanas y todo hace indicar que volverán a demandar gas natural a gran escala. Las últimas cifras oficiales demuestran que el país ha pasado de consumir 4.480 toneladas Watt-hora a principios de 2000 hasta los 14.325 toneladas Watt-hora. El gigante asiático es una de las grandes potencias económicas e industriales y que progresivamente está dejando atrás la utilización de carbón y necesita de una materia prima alternativa para salir adelante, y esa es precisamente el gas natural. El gigante asiático es el segundo mercado más importante importador, solo por detrás de toda la Unión Europea, con un 13% del peso mundial. Además, fuentes del sector energético apuntan que los compradores asiáticos son buenos clientes y que no suelen ofrecer resistencia a pagar por el precio que se pide, a diferencia de Europa y el resto de Occidente. Los países de Europa viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, y la Unión Europea no ha presentado un plan de contingencia para lidiar con los resultados de sus malas decisiones. Al parecer, todo recae en los hombros de los pueblos que deben seguir pagando las facturas de esta desdichada política. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte, de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Música Música Voz de la Patria Grande